Hace ya varios meses Debian lanzó la versión 12 de su sistema operativo de hecho ya lanzó dos actualizaciones posterior a eso ya vamos por la 12.2 y la mayoría de las distribuciones que usan a Debian como base ya también han actualizado sus propias versiones y las imágenes ISO acorde a este nuevo lanzamiento excepto una y que justamente es una distro que yo es la que más espero con mayor ansiedad ver qué nos trae de nuevo me refiero a Bunsen Labs hace poquito hace uno o dos días justo coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu estaba por mirar Ubuntu Ubuntu a mí ya no me genera ningún tipo de hype pero estaba por ver eso pero me veo que en el foro de Bunsen Labs el desarrollador de la distro publicó dos imágenes ISO una para 32 bits y otra para 64 bits beta 2 beta 2 si todavía no estamos en el lanzamiento final yo no soy de ver versiones en beta pero porque me animé a ver esta porque el mismo desarrollador escribe que esta versión o esta imagen ISO beta 2 es prácticamente lo mismo que va a salir cuando se lance la versión estable con alguna cuestión que algún que otro paquete que directamente se van a actualizar solo o haciendo un upgrade ya se van a actualizar con lo cual esto es básicamente la misma experiencia que la versión final sin demorarnos más vamos con la intro y nos vamos a mirar a Bunsen Labs Boro hola qué tal amigos de la Garza Resistente mi nombre es Francisco Galasso ante todo siempre saludarlos mandarles un fuerte cariño un fuerte abrazo a todos los que están ahí del otro lado sé que hay muchos que al igual que yo están esperando a Bunsen Labs así que hoy vamos a ir a la pantalla y vamos a ver no voy a mostrar la instalación la instalación es la misma 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 instalación de Debian no hay nada nuevo no hay nada para ver así que vamos directo a ver a Bunsen Labs lo voy a hacer en máquina virtual y con dos gigas de ram como para emular un equipo de muy bajos recursos bien lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo descargar esta imagen para todos aquellos que quieran probarla porque la realidad es que si ustedes van a la página principal como les decía lo que van a encontrar es que la última versión para descargar es Berilium que se lanzó ya hace 10 meses más o menos porque es la última versión estable pero para ver esta beta 2 van acá a forum y dentro de forum se van acá a donde dice development and suggestions acá el primer mensaje anclado ahí entran y acá están las dos versiones para amd 64 y para y 386 yo bajé la de amd 64 y la instale en máquina virtual cuando instalan se encuentran con el grupo si tiene como gestor de arranque a grub y ahí entramos a Bunsen Labs bien sigue siendo light dm si el gestor de sesiones de sesiones gráficas con lo cual eso no ha cambiado en absoluto sigue siendo light dm el wallpaper si claramente es distinto tenemos el clásico conky y ya nos vemos llamen de entrada tenemos algo distinto que es la configuración de tintú tintú está configurado en un en una orientación vertical tanto tintú miren esto tanto tintú como las ventanas son redondeadas y tenemos esta pantalla de bienvenida clásica de Bunsen Labs esto no ha cambiado está muy bueno que es lo que nos dice la bueno sigue estando en inglés eso estaría bueno que pasa que es una comunidad muy chiquitita la de Bunsen Labs este a ver me ofrezco gente de Bunsen Labs para traducir esto me ofrezco estaría genial que esté en castellano y en todos los idiomas por supuesto sigue estando en inglés se puede entender claramente no no hay problema es una pantalla bienvenida esto lo que va a hacer es a ejecutar ciertas tareas de post instalación súper interesante para digamos tener todo como organizado y ordenado desde el primer arranque vamos a apretar enter tenemos que poner la contraseña porque obviamente hay cosas que necesita estar como súper como administrador o root y acá nos va a decir si queremos bien 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 esta esta advertencia es que hay algunas cosas en este en este script post instalación hay algunas cositas que por ahí por ejemplo si le damos ok termina instalando algún agregando algún ppa de ubuntu o algún tipo de cosa entonces dice hacerlo bajo tu propio riesgo si yo le voy a poner ok para continuar si apretamos la q nos vamos y no hace nada está bueno que haga esto digamos no lo hace de no lo obliga no lo no no lo va a forzar siempre vamos a tener nosotros la decisión final le damos ok y acá nos va diciendo son 16 páginas miren no va a llevar un tiempito hacer esto desea actualizar el sistema primero desea actualizar si vamos a actualizar como verán la versión beta 2 ya tiene algunos paquetitos para actualizar muy poquititos pero ya tiene algo así algunas librerías y algunas cositas bien la siguiente pantalla si si queremos actualizar por ejemplo drivers o paquetes del firmware si le vamos a poner que si si queremos instalar un un gestor digamos que se va a ejecutar en la en la bandeja para que esté verificando si hay actualizaciones esto es nuevo porque me parece que no me acuerdo bien en berilium no existe eso bueno vamos a poner que sí para ver de qué se trata queremos habilitar los repositorios backports de debian claro que sí por supuesto bueno bunsen labs tiene también su propio repositorio backports le vamos a decir que sí queremos instalar soporte para bluetooth bueno en este caso le voy a poner que no pero si por ahí usan algún auricular o casco con conexión bluetooth y ese tipo de cosas está bueno yo lo voy a poner que no para no hacerlo tan largo queremos instalar soporte para java bueno yo le voy a poner que no para no hacerlo excesivamente lo hago la instalación e instalar paquetes de desarrollo bueno si son desarrolladores claramente si lo tienen que hacer por ahí después si quieren hacer algo instalar algo desde git también también le podrían poner que si por ejemplo le voy a poner que no en este caso bueno acá nos pregunta antes de seguir si todo lo que le dimos que sí que sí en las pantallas anteriores ahora lo vamos a ejecutar si le vamos a poner que la y de 10 y primero actualiza y luego hace todas las acciones que nosotros le indicamos nosotros habíamos pedido que nos instale un programita sí para chequear el firmware entonces ahora dice lo déjame que lo ejecute le ponemos que sí y ahí está y terminamos terminó la pantallita de post instalación bueno digo después de esta pantalla de post instalación nos encontramos con el escritorio bunsen labs que a ver la verdad está muy bonito todo redondeada las esquinas y hasta jg menu recuerden que bunsen labs no usa el menú estándar de open box sino que usa una versión de jg menu que ellos digamos le la configuran como si fuera muy parecida a el menú open box tiene un montón de tuberías y de pipe menus y de scripts está lleno de cosas también eso me encanta que simplifiquen tanto esto vamos a poner la pantalla primero más grande sí vamos a display y acá en salida le vamos a poner que sea un poquito más grande y le damos ok acá perfecto cerramos bueno desconfiguró desconfiguró el wallpaper pero eso se arregla siendo un nitrogen espacio guión restores ahí está y también nos quedó el con guía cada medio medio en medio pero eso al reiniciar se acomoda solamente solito o si no bunsen labs no sé si seguirá trayendo traía una utilidad para mover los conquis donde estarán acá en ajustes con kim move con que ahí está entonces dice seleccionar con quizá lo tocamos y ahí está se movió solito le damos ok y ahí quedó o se fue se mató el conquis bueno no importa ya lo vamos a ver bueno qué bonito que está bunsen labs les voy a mostrar rápidamente las cosas más interesantes número 1 el panel me gusta la disposición vertical del panel me gusta esto se puede cambiar claramente pero me gusta mucho me gusta esta bandeja que han puesto acá con el relojito como muy compacta no ocupa mucho lugar me gusta muchísimo esto para gestionar el volumen sigue usando pn mixer algo que yo a veces cambio me parece muy tosca la pantalla de pn mixer la verdad así que pero es un detalle estético mínimo la verdad que me gusta mucho como a qué simpleza qué simpleza la disposición de tintú tiene dos escritorios como verán si ustedes configuran más escritorio acá le va a aparecer otros cuadriculados en esta zona la tecla super abre el menú que no es de open box les repito es jg menu vamos a ver eso el jg menu bueno como ya saben permite abrirlo y ejecutar buscando programas empiezan a escribir y lo ejecutan como cualquier launcher y además tienen las funciones de menú acá tenemos los accesos directos y acá empieza la maravilla de bunsenlabs que son todos estos scripts que tiene para jg menu o para el menú de open box porque funcionan instintamente en ambos en donde digamos facilitan la vida si tenemos acá acceso a utilidades en esta utilidad colocaron cuestiones que son de programas de xfc el app finder es de xfc de acuerdo es como un lanzador de aplicaciones yo suelo sacarlo no me gusta el app finder y ese tipo de cosas está el catfish esto sí está muy bueno el catfish en lo que hace es indexar los archivos que tengamos en el ordenador y para después buscarlo que sea en una búsqueda súper rápida acá tenemos para tomar capturas de pantalla traes esto siempre lo hizo así bunsenlabs trae el capturador de pantalla de xfc 4 que yo por lo general no lo ocupó hasta lo desintaló de hecho y también el un script para usar escrot escrot es una utilidad para usar por consola pero ellos le ponen este script para que de forma gráfica nosotros podamos tomar una captura de toda la pantalla de un área que seleccionemos de si son inclusive es muy poderosa tiene para si hay muchos monitores este conectados si queremos que tenga un retardo de 5 segundos de 10 segundos etcétera si tiene un acceso para subir las capturas de pantallas a imgur que eso también lo suelo sacar yo del menú porque no me interesa tenemos también un acceso para accesos remotos a través de ssh muy muy interesante esto y tenemos también el la opción para conectarnos de forma remota usando vns server de acuerdo después tenemos un acá un apartado de lugares sí que busca nuestra home si tenemos todo acá para acceder archivos recientes ajustes del sistema acá viene la parte más interesante más que tiene más vitamina de bunsen labs todo esto que está acá que es para editar el archivo auto start todo para configurar el sistema absolutamente a fondo si es claramente hay archivos que se configuran con mediante archivo de texto porque open box funciona de esa forma bien acá tenemos para configurar todo lo que es el gestor de open box en sí tenemos para configurar jg menu acá por ejemplo tiene acceso a pequeños scripts que lo que hacen es simplificaron la vida por ejemplo si cambiamos el tema gtk por un tema gtk oscuro y acá hacemos clic ahí y lo que va a hacer este script es reiniciar digamos reiniciar jg menu para que tenga la misma apariencia de del tema gtk que estemos usando si acá tenemos para configurar todo lo que es atajos del teclado si miren y acá en la primera opción nos muestra todos los atajos que tenemos configurados actualmente para eso lee el archivo de ex bind keys porque no usa los atajos de open box sino que utiliza un su propio archivito para configurar eso de acuerdo acá tenemos para configurar pico también mediante un archivo de texto pero acá le podemos poner si queremos que tenga desenfoque acá podemos hacer de todo si este lo esto es no son muchas posibilidades de personalización que nos da bunsen labs a través de open box a través de jg menu a través de tintu si no les gusta tintu pueden poner polibar si yo creo que con este tintu con esta configuración está preciosa tenemos con aquí tenemos bueno varias configuraciones está la vieja configuración de perilium vamos a ponerle a ver esta y le da a esta y la nueva de boron que es la que estaba recién la nueva configuración de boron no la está tocando tomando así que vamos a poner otra bueno esas son las cositas quizás de de digamos de que estamos en una beta tenemos acá para configurar de forma gráfica el panel tintu y esto es una herramienta de bunsen sí que es un gestor de temas sí pero que qué es lo que hace esto integra todo cambiamos el tema del idm cambiamos el tema de la ventana el tema gtk el tema de iconos y además las configuraciones propias nuestras las que vamos haciendo también las guardamos haciendo clic acá en guardar nuestro nuestro blog actual ellos llaman blog a todo esto y después podemos ver todo lo que hemos guardado miren tenemos la vieja configuración de berilium tenemos este que es el fiber room que siempre lo ponen acá tenemos uno nuevo que es boron dark tenemos boron light aqua que es el que estamos usando bueno tenemos todas las anteriores de bunsen labs jet y etcétera y como novedad tenemos boron light y boron dark vamos a usar boron dark nos pregunta quieres guardar algún cambio bueno en este caso no vamos a decir que no que lo aplique directamente le damos a ok bueno para cambiar la configuración del griter del idm obviamente hay que poner contraseña de superusuario y ya tenemos un mapa que lindo que está por empezar nos cambió el tinto lo puso abajo si lo puso abajo nos cambió el menú oscuro con rojo el tema sigue siendo con ventanas redondeadas esquinas redondeadas tiene un pequeño bordecito de color rojo interesante sigamos viendo bueno tenemos para cambiar los temas de forma directa si acá están los temas el tema de iconos el tema de la ventana no el tema la ventana lo tenemos que ver en otro lugar a ver que wallpaper tenemos bueno vemos que tienen los mismos que tenía antes que muy grande la barra de desplazamiento miren de ancha que no me gusta los botones también muy grandes eso no me está gustando el tema así que creo que voy a volver al otro pero luego bueno acá tenemos los wallpapers de beryllium y acá tenemos wallpapers de boron claramente están estos son para el tema light y estos para el tema dark y los mismos que traía antes en eso no han cambiado en eso no 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 han cambiado ahí vamos al que tenía el light ahí está bueno ese ese wallpaper me gusta claramente wallpaper si es algo que van a tener que agregarle porque los que trae no 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 han actualizado mucho eso bueno tenemos usa como gestor de energía para los usuarios de los que usen bussen labs en un ordenador portátil usa xfc 4 el gestor de energía de xfc sí que es el que ven acá acá ustedes le indican cuánto tiempo puede estar en reposo apagarse de hibernar etcétera 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 tenemos ajustes de el sistema si acá tenemos información del sistema usa muchos muchos programita de por terminal y lo que hacen es en el script del menú hacer como un acceso a ese programita de forma directa sí este pero es lo mismo que abrir una terminal tipear la orden y arrancarlo lo bueno de bunsen es que es muy amigable para los usuarios digamos que no están tan acostumbrados a usar la consola bueno ellos te ponen muchas cosas que son por consola pero con un acceso directo gráfico de jg medio bueno tenemos también trae jardinfo por si queremos una utilidad gráfica información de la instalación de bunsen labs eso está muy bueno tenemos para configurar las impresoras tenemos ya htop instalado miren esto es súper 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 livianito y eso que este open box podría ser mucho más liviano si no le pusiéramos tantas cosas lo que pasa es que bunsen trata de hacer un buen equilibrio entre usabilidad para una persona que por ahí no tiene mucho 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 conocimiento entonces te da un sistema extremadamente usable y además extremadamente liviano entonces mantiene un equilibrio maravilloso eso es un motivo por el cual me encanta y me encantó siempre está distro este 460 megas o sea miren lo que es esto una maravilla bueno trae sinaptic para instalar mire en el mismo menú ya tiene un pequeño script para instalar si quiero instalar por ejemplo así de forma de un tiro otros navegadores otros emuladores de terminal utilidades esto está maravilloso si yo peto acá se va a abrir una terminal y va a instalar por ejemplo a ver vamos a buscar que haber algo que yo no puse siempre y que no está acá libre office y algo que sea liviano también no quiero dar mucho tiempo con esto ya trae blc por lo que veo vamos a suponer que quiero instalar esta terminator ven se abrió un script en la consola le pongo que sí y listo pongo la contraseña claramente y a instalar o sea un acceso directo en jg menu para instalar programas más usados o si no directamente vamos con sinaptic o abrimos la consola y hacemos un sudo apt search y después un sudo apt install este o sea una una maravilla una maravilla ahí está instalando terminator que más ahí vamos a cerrar acá vamos a ver bueno acá tenemos un un script para acceder a todas las opciones de ayuda de bunsen labs de debian específicas de openbox de tintu de conki o sea es un lugar donde lo primero que tenemos que ir a ver si tenemos algún inconveniente o alguna duda o no sabemos cómo hacer algo y ahora sí veamos las aplicaciones que trae instalada por defecto si por lo que veo es muy similar a lo que era verilium tiene un portapapeles tiene un editor de línea de comandos que es nano tiene el file manager que antes traía tunar ahora también por lo que veo es tunar si 418.4 esos iconos rojos intensos si no les gusta el tema acuérdense que siempre siempre podrán instalar lo que se les dé la gana y configurarlo como se les dé la gana este eso es esto es inagotable la posibilidad de personalización voy a aplicar esta me resultó muy fuerte en ese rojo ahí está sigamos viendo los programas tenemos bueno como les mostraba tenemos tú una tenemos gian y como editor de texto que ellos le ponen bl bl en realidad esto es gian y si no toquen el tema claro en los bordes de openbox están como un poquito digamos muy 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 grandes para mi gusto yo eso se configura igual no pero bueno lo han configurado así quizás para poder darle esas esas esquinas redondeadas vamos a ver qué más trae bueno para configurar la idea en la captura de pantalla de xfc tenemos nitrogen pic con terminator bueno no terminé esto no está leyendo recién eso no viene con la instalación en desarrollo también tenemos gian y bueno en los editores de texto tenemos un visor de imágenes que es ah bueno le puse ristreto ellos le ponen bl pero es ristreto sí o sea el visor de imágenes de xfc que es el visor de imágenes que yo instalaría en cualquier entorno liviano que no tiene más después hay que instalarle a limpa hay que instalar todo no no viene con una selección de paquetes muy muy extensa media player es vlc está como como duplicada la entrada sí pero esto es vlc ven no me gustan los botones tan grandes no sé si eso es un error del tema que quizás un tema gtk 3 y alguna incompatibilidad con aún el vería pero esto se cambia no esto directamente se van a pling buscan el tema de gtk que quieran el tema open box que quieran y el tema de íconos que se les dé la gana y lo dejan como ustedes más de guste qué más tenemos acá multimedia bueno trae pn mixer como les comentaba acá como gestor de volumen sigue trayendo xf burn algo que es algo no sé quién todavía quema dvd pero bueno ahí está en internet viene con files y la file firefox la versión de debian claramente la versión extendida de soporte extendido de firefox que no es la más actual pero es una versión que anda de maravillas hex chat transmisión y bueno el ex web browser es firefox no no hay otra digamos tiene estas entradas que terminan siendo redundantes pero bueno eso siempre pasó así con el menú de de bunsen labs que más tenemos en oficina ya viene con libre office calc y libre office writer no tiene los demás las demás este opciones de libre office como puede ser base como puede ser para generar para hacer este presentaciones bueno eso se puede instalar fácilmente como visor de documentos utiliza que visor es este no me dice a evince el este es por el logo por el iconito los saques no no está la botones de ayuda nada esto es evince yo claramente usaría el visor de documentos de mate o no 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 me gusta esta opción pero bueno detalles son sobre gusto no hay nada escrito dice el refrán y después tenemos todas las herramientas de configuración ven tintu tintu pipe menu nitrogen bueno con que está 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 todo acá si de hecho están también los archivos de configuración por ejemplo acá están los archivos de configuración de conky y además el el archivo de configuración del pipe menu de conky o sea esto que ven acá cuando cuando vamos aquí esto también lo pueden configurar desde las aplicaciones sí y bueno desde el sistema a ver qué no hay mucho para no hay mucho para mostrar terminal de sinaptic la verdad que viene bastante bastante limpio en cuanto a la instalación sí para pagar el sistema seguramente utiliza un bl logout o que en realidad es un ford de ove logout que es si es esto esto es bl logout de acuerdo la verdad qué lindo que estamos en las cada vez mejor porque lo que hacen bien lo siguen haciendo bien y además de a poquito le van agregando cositas cositas nuevas así que vamos a la conclusión del vídeo bueno amigos contento contento porque veo que un senlas da pasos lentos pero pasos seguros todo lo que venían haciendo bien antes lo siguen haciendo bien ahora no hay grandes modificaciones salvo cuestiones estéticas claramente pero todo sigue funcionando bien todo sigue funcionando oliviano bunsen labs sigue siendo me parece mi opción de cabecera es maravilloso el trabajo que están haciendo le agregan pequeñas cosas pero son cosas que aportan mucho y que le van agregando de a poco nuevos condimentos a algo que de por ya una receta infalible así que quieren probar bunsen labs hagan lo es una beta 2 lo sé pero la verdad que no he visto grandes errores no he visto nada de todas maneras ahora viene la parte de instalarla en hardware real si quieren me dejen en los comentarios si hago un vídeo de cuál es la experiencia sobre el hardware real este pero estoy absolutamente convencido de que no nos va a dar ningún ningún problema así que amigos con esto vamos terminando el vídeo sin sin antes decirle muchas gracias siempre muchas gracias porque un canal de youtube es la persona que lo crea y la persona que lo ve del otro lado la comunidad este maravillosa así que a todos ustedes un fuerte 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 abrazo y nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente